Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos a un gameplay más de Infamous, el segundo hijo de su madre Y bueno pues... Si te quedas con un solo poder, la invisibilidad no está nada mal No me digas, he estado planeando lo que haría si pudieras volverme invisible desde que alcancé la pubertad Y esta conversación se terminó Ok, aquí seguir a Reggie, mi hermano Y... Me da miedo porque es una misión de sigilo supongo Y voy a tener que usar mi poder invisible para eso Ahí está, bien Reggie, ábrelo de un porrazo Otro poder El premio mayor Si, eso espero porque el D.U.P. se dirige hacia nosotros Nunca me vieron venir ¿Ves? ¿No es esto genial? ¡Hey! ¡Dije que te cubrieras! ¡Wow! ¡Me veo invisible! ¡Igual me pueden ver, carajo! Ah, que no estoy invisible aún Ahora sí, ya está Ok, esto está jodido, eh Perfecto No asunto tu aparato Solo necesito más poder La hora de la siesta No tengo más poder Ok, llámate a todos Reggie, ¿estás bien? Sí, estoy bien Vayamos al siguiente relé central Lo siento, se está poniendo muy peligroso para que me sigas acompañando, amiguito Abandona a Reggie por deseguridad Voy a dejar a Reggie Muy bien, muy bien ¿Dónde está el próximo relé central? ¡Hey! ¿Me recuerdas? ¿El tipo que sabe dónde se encuentra el próximo relé central? Sí, tendré que ponerte en espera Eugene, soy Telsin, escucha Tus amigos probablemente hayan hecho algún reconocimiento aéreo por aquí, ¿no? Sí Bien, necesito que me ayudes a encontrar algo ¿Viste esas cajas brillantes que los del DUP dejaron por toda la ciudad? Seguro, espera ¡Hey! Hay una no muy lejos de ti Gracias He visto que aún hostigan a un par de esos presuntos bioterroristas en las calles ¿Qué dices? ¿Tengo esta espada nueva? Podríamos ayudarlos ¿No es genial esa espada? Lo sé, así que... ¿Estás interesado? No, está bien Hay ángeles de nivel 11 esperándome en el Valle de la Muerte Ah, entonces por supuesto debes ir con ellos Ángeles de nivel 11 Ok, necesito este neneón Ay, no jodas, no quiero usar este poder, huevón Quiero usar el poder normal ¿Ves? No puedo No, ya que estoy aquí, podría echar una mano a eso Nuevo poder Oh, maldición Derrota Ok, queda uno nomás ¿Dónde está...? Mira que el último está arriba Sí, ahí está el último ¡Te vas a la mierda! Hey, Eugene, sé que preferirías estar solo con tus demonios Pero me emboscaron los francotiradores del DUP Tendrás que darme una mano aquí, amigo Está bien De acuerdo Pero enviaré algunos ángeles Corre contra las antenas Ahora puedo correr y esconderme Veamos qué sigue Vamos Esto es súper pro, ¿eh? Va más rápido Ahora ayudo Ahora ayudo, gente Quería preguntar sobre la niña La del autobús ¿Ella está bien? Oh, Fetch Sí, es genial Oh, de acuerdo No, escucha, amigo Ella está muy fuera de tu alcance Sí, es decir Hay que aprender a gatear Antes de poder subirse al trineo cohete Oh El tipo ese El que ocasionó el accidente Se escapó ¿Hank? ¿Hank? Agustín lo atrapó ¿De verdad? Vaya El autobús Solo hablaba de llegar a casa Para ver a su hijita No me preocupes Me encargaré de Agustín muy pronto Vale, con este poder no puedo hacer nada Me hubiese gustado más Tener el poder del neón El humo Pero no conviene avanzar con este poder Porque es más para sigilo Para entrar por atrás Así, ¿no? Es bueno contar con algunos tipos alados esta vez Veamos Puedo desaparecer Dar puñaladas Y correr No es exactamente una gran estrategia antiaérea Ok ¿Dónde tengo que irme? Aquí está ¡Vuala! ¡Absorbe todo el poder! ¡Vuala! ¿A dónde van? ¡Esta es la parte divertida! ¡Genial! Ok Derrota al helicóptero ¿Pero cómo, huevo? ¡No tengo más! Yo no tengo más este poder, huevo ¡Oh, sí! Lo pienso Y puedo crearlo Ey, Eugene No quiero sonar desagradecido Pero ¿Crees que la próxima vez Puedas enviar demonios menos cobardes? Creí que solo los dirías Para que te advirtieran Amigo No puedes hacer esto a medias Nosotros Los conductores Tenemos que cuidar de los nuestros Bien La próxima vez Lo prometo Encontré otra Bien No demasiado lejos de aquí Gracias Ok Hay que ganar poderes Supuestamente puedo Destapotarme acá A ver Otro rele Vamos por el siguiente rele No me ha gustado mucho Está bueno el poder de Eugene Pero no está tan pro Como el de Fetch Delsin Hay un grupo de agentes del DUP Que se dirige al mismo lugar En el que estás Pero no te preocupes Tendrás ayuda cuando lleguen Es bueno saber que esta vez Tus muchachos están listos Para la acción Bueno es que traigan lo que tengan Porque voy a necesitar ayuda aquí Ahí está Más poderes Más poderes Como metralletas Y los demonios Son los putos demonios Acá Eso debería funcionar Pero están todos Adelante equipo de fenómenos No bien seguro Yahoo y todo Pero tengo una mala noticia He ubicado otro relé central ¿Por qué es esa una mala noticia? Hay un grupo de agentes del DUP En esa área Pero tal vez ya tenga Suficientes poderes ¿Para qué correr el riesgo Si ni siquiera sabemos Que obtendrás? Hey No me hagas la maniobra evasiva Eugene Si nos lo proponemos No hay nada que un par de jóvenes Y fuertes conductores Y un montón de ángeles Y demonios No puedan alcanzar No sé si fuertes Te llamaré cuando llegue ahí Siguiente 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 Relé Vamos por él Puta No malo que está Ah su madre Yo no puedo hacer nada Con este poder de ángel No No me conviene Irme tampoco a lo loco Vamos a ir volando Es que no conviene Ir con el poder del ángel O sea No conviene Oh shit Hay una base BUP Webon Danny Park Estoy tratando de esquivar Este Esos puntos Bien Eugene Este es el plan Me voy a escabullir Por uno de los lados Mientras Bien Vamos Eugene Puedes hacerlo mejor Tú valiente conductor Bien amigos Ganemos uno Por el jugador Tengo que subir Nivel Tengo que subir Nivel Siguiente Tiene poder Ah este hay el superpoder Espero que lo que hayas obtenido Sea bueno Porque lo necesitarás Mira eso Mira eso Aquí viene El cielo El infierno Y Delsin Oh dios Eugene Has estado resistiendo por mi Solo algo para tener en cuenta El cielo El infierno Delsin Y Eugene No 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 Si quieres ser protagonista Tienes que salir Y ensuciarte las manos No No lo sé No soy muy bueno con la gente Tonterías Eres genial con la gente No escuchaste al tipo Que recién salvaste gritar Eugene es el mejor ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo puedo saberlo amigo? Tal vez le puedas preguntar al próximo en persona Bueno Creo que no haría daño ayudar a unas personas más Genial Solo avísame cuando estés listo Reggie Perdón por hacerte esperar Yo En primer lugar Me alegra oír que aún está escondida Y en segundo lugar Pero Espera a ver lo que puedo hacer Tengo espadas Y misiles Y demonios Que bajan desde el cielo Si Suena peligroso Y estúpido Y supongo Que tal vez un poco genial Gracias No veo la hora de usarlos En Agustín Misión completada Cero para el héroe Maté a uno Que idiota Por error Misión completa Maté a un civil Por error No quería hacerlo ¿Crees que puedes ayudarme con algo? Estuve monitoreando sus señales Y creo que los Akuras Están tramando algo grande Si Seguro Cuenta conmigo Genial Ven a mi dominio Y haremos un plan Prospechoso rescatado Ok Hay dos misiones La buena Obviamente No hay la buena Pelea de ángeles Cazando a los cazadores Ok Ok Vamos a hacer un pedacito de esta Pelea de ángeles ¡Eugín! ¡Abre! ¡Soy yo! ¡Eugín! ¿Qué? ¿Mueves el club? Sí Estoy listo ¿Rock and roll, amigo? No Tú harás rock and roll Yo me quedaré en las sombras ¿Qué? Esa vez Sigilo Claro Sigilo Bien, sigilo ¿Cuál es el plan? Ah ¿Te acuerdas de esos supuestos Bioterroristas que liberamos del DUP? Bien En realidad el equipo de rescate Constaba de una sola persona Pero continúa Resulta que la pandilla Kulan los capturó Y los retiene En una obra en construcción cercana Planean vendérselos al DUP Genial ¿Por qué no vamos a salvarlos? No te preocupes Enviaré a mis amigos A encontrarse contigo Y con amigos ¿Te refieres a un ejército de arcángeles Y no a Melvin y Lenny De tu grupo de D&D? Yo no tengo un grupo de D&D Eugene, en serio, amigo Tienes que relajarte ¿Cómo se ve en la TV? Muy bien Vamos a... Carajo, muérete No te me escapas No te me escapas No te me escapas Bueno, vamos a dejar esto hasta acá Así que yo me despido Fiduxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Saludos Y ya grabaré cuando Esté cerca A la misión de ya, ¿no? Un abrazo Bye